hola amigos bienvenidos una vez más a mi hogar muchísimas gracias por ver los vídeos que estoy haciendo el día de hoy quiero dar la bienvenida a todos aquellos nuevos que se han suscrito a todos los que están viendo mis vídeos muchísimas gracias muchas bendiciones para ustedes para su familia el día de hoy quiero compartir algo un poco diferente a lo que esto a lo que siempre hago quiero hacerle una reforma a mi sala de televisión desde el 2009 cuando la pinté no le he hecho absolutamente nada y quiero hacerle algunos cambios y me gustaría que ustedes me acompañen en esta jornada para hacer algunos cambios y tos algunos retoques a pintar un poco diferente y quiero que vean el antes y el después bendiciones disfruten el vídeo dale like suscríbete y acompáñame en esta jornada bienvenidos al cuarto de televisión les cuento amigos que este no es el cuarto de televisión originalmente de esta casa donde queda en la sala de televisión es un lugar donde tiene un ventanal grandísimo y entonces cada vez que veíamos televisión nos reflejaba la luz cuando veíamos cualquier cosa entonces nos molestaba mucho pero estuvimos así muchos años hasta que con mi esposo hace nueve años construimos esta parte de la casa como pueden ver no tiene absolutamente ventanas por ningún lado nos quedó un tipo de como sala de cine pero nos gustó mucho el resultado final nos encanta en esta área a mí me gusta ser un poco minimalista porque creo que es un área de descanso un área donde va uno solamente a pues a estar con la familia a disfrutar de una película de un buen programa así es de que bueno quiero hacerle cambios simples nada drástico solamente de pronto las decoraciones la pintura no más entonces voy a empezar por pintar las orillas a mí no me gusta usar en la cinta esta azul que pongo en las orillas yo tengo buen pulso y siempre lo he pintado así no me gusta porque a la hora de arrancarlo no 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 me trabaja bien a mí a mí me funciona así el televisor no lo quite porque estaba yo sola hasta que llegó mi hijo a ayudarme a quitarlo y ahora sí puedo continuar continuar entonces con mi trabajo aquí como pueden ver parece que la pintura fuera negra pero no es un color gris oscuro como medio azul más o menos oscuro al principio mis hijos como que no les gustó la idea del color pero cuando ya vieron el resultado final quedaron encantados con él con el cambio así es de que bueno ahora voy a poner todo en su lugar y quiero cambiar algunas decoraciones quiero poner algo reluciente a lo que es una sala de cine le voy a poner esta cinta de película y le voy a poner un ticket de admisión de estos de la del cine estas decoraciones las compré en una tienda que se llama bed bad and beyond me costaron 9.99 y esta alfombra que ustedes ven aquí la compré en home depot valía 50 dólares y me salió gratis estaba al 50% de descuento y después cuando me dijo la señora que se aplicaba la tarjeta me daban 25 dólares por aplicar así es de que me salió absolutamente gratis solamente pagué los taxes aquí quiero poner algunas decoraciones unos dulcecitos algo súper súper simple y realmente fue algo rápido solamente dos días dejé secar la pintura y listo así es de que mira cómo quedó así fue como quedó mi family room estos dos cuadritos que ven allá que son de películas los compré en un garage sale y esta mueble este armario fue una renovación que yo hice ahí tengo todos los álbumes de fotos y tengo algunos cupones porque a mí me gusta comprarle el mercado con cupones las groceries cuando uno planea hacer un cambio en la casa es muy bueno hacerlo con tiempo porque por ejemplo estos cuadros los compré los 3 a 10 dólares en un garage sale pero los vi en otro lugar en una tienda y valían 19.99 cada uno y yo como venía planeando esto hacía unos seis meses entonces tuve tiempo de buscar algunas cositas este mueble que ustedes ven ahí esta mesita este es un día guay una manualidad que hizo mi hija hace como casi un año son cuatro cajas de madera de esas de las frutas ella lo pintó le echó un barniz para que no se viera tan así como opaco y nosotros le mandamos a poner lo que es el vidrio a cortarlo a la medida y nos encantó el resultado final quedó muy lindo el closet que ven allá ese es mi laundry es muy chiquito pero me funciona muy bien así es de que no tengo problemas con eso aquí en la parte de allá solamente puse un reloj y mucha gente me pregunta pero cómo te atreves a poner alfombra blanca pues sí a mí me encanta todo lo claro y aparte de eso nosotros no usamos zapatos en la casa entonces pues nos dura mucho más limpio el piso nos dura todo más ordenado y todo dentro del mueblecito que está en la pared tenemos lo que es el xbox super nintendo todas estas juegos que le gustan a los muchachos pero lo tengo ahí metido porque a mí no me gusta haber tirado cables o controles ni nada de eso estos decoraciones que ven aquí encima las compré en una tienda de segunda leo el candelabro era un color café yo lo pinté leo la palabra love es así la compré en el dólar pero son todo es una tienda de segunda a mí me súper encantó el resultado final la decoración que puse que sale mucho con la sala de televisión me fascinó entonces mira aquí está la puerta de la salida del family room como pueden ver es un área muy cómoda muy rica para ver televisión estas dos sillitas se pueden meter cosas adentro yo lo tengo lleno de cobijitas porque esta área a veces se pone fría entonces queda cómodo con las cobijitas bueno amigos espero que les haya gustado el cambio tanto como a mí cambios sencillos pero que dan un ambiente más fresco más moderno que el que tenía así es de que muchísimas gracias bendiciones nos vemos en la próxima chao